Orlando, Florida, Estados Unidos. Los Knicks de Nueva York simplemente disfrutaron el juego para imponerse 120 a 113 a Magic de Orlando con una actuación de Tim Hardaway Jr., quien hizo 23 unidades y llevó al equipo al triunfo en la conferencia este de la NBA. Además, la batalla en la cancha fue más para el cuadro visitante que tuvo en Enes Kanter a otro ofensivo con 12 puntos, mientras que la magia de Orlando se quedó cerca de anotar en la recta final, a pesar de los esfuerzos de Evan Fournier, quien contabilizó 25 unidades. A seis minutos del final del partido, Troy Williams anotó doble para poner el marcador 107 a 99 a favor de Knicks y a cuatro de la conclusión hizo su aparición Tim Hardaway Jr. Con un doble y aumentar la pizarra 111 a 101, Orlando sigue el lazo navajadela este y solo arriba de los Hawks de Atlanta, en esta nota, New York Knicks Orlando Magic.